Ayacucho se prepara para el inicio de una nueva etapa en el fútbol profesional. Nuestro equipo, Ayacucho Fútbol Club, presenta su plantel oficial 2017 en La Tarde de los Orros, marcando el rumbo a los torneos internacionales. 29 de enero, Estadio Ciudad de Cumaná, 2 y 30 de la tarde. Ayacucho Fútbol Club, La Tarde de los Orros, frente al nuevo inquilino del fútbol profesional y cartera de grandes cracks del fútbol peruano, Cato Lao. Este domingo, 29 de enero, La Tarde de los Orros, Ayacucho Fútbol Club, frente a Canto Lao. Entradas populares.